¡Ay! ¡Hola! Ya te escucho Bueno, este, gracias por por esto que me vas a resolver, espero bueno, me vas a ayudar bueno, este, llevo hace tres días corté a mi novio de dos años ¿Lo cortaste así con un cuchillo? ¡Oh! Bueno, terminé la relación. Ah, ok, mejor, mejor Ajá. A veces dan ganas, pero no hay que hacerlo Sí, sí dan. Bueno, no el caso fue que él nunca fue de rogarme ni nada, entonces, pues ese día no fue la excepción yo creo que ya estaba como cansado, igual que yo, pero pues así pasa. El problema aquí es que como que yo pues es que la rutina, yo soy muy amante de las rutinas y ya él contaba como en una rutina de mi vida ya y pues por la cuarentena se me está siendo difícil porque, bueno, yo estoy en la universidad y todo y mi carrera incluye mucho tiempo entonces es estar todo el día haciendo tareas todo el día en computadora y así y él era como mi escape se podría decir No, pues qué maravilla, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estabas usando, amor No, 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 no tan así porque era como Así lo dijiste, ¿yo qué? Él era mi escape ¡Guau! O sea, me hacía sentir muy diferente Pero bueno, ¿por qué terminaron? Este, porque así como te dije que no me rogaba y así, bueno, no es que no me rogara sino que cuando había problemas él jamás en dos años fuera problema o sea, si yo tuviera la culpa o él jamás pidió perdón siempre fue como de muy de muchos huevos ¿me entiende? No O sea, como que siempre tenía la razón de todo y yo siempre en las peleas era la que me 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 flex me o sea, yo le pedía perdón y todo, ¿me entiende? ¿Te sometías? Sí Ok Entonces cualquier pelea él solo así este, nomás así flotando y yo era la que bueno, entonces hay que hacer esto hay que solucionar esto o sea, es que esto no me gustó y él así nomás o sea, jamás fue que que me dijera oye, no este, vamos a cambiar esto o así y por esa es una de las razones también yo le contaba que tenía inseguridad en algunas cosas que él hacía y él jamás le o sea, no le importaba simplemente yo era la que cambiaba en la relación ¿me entiende? O sea, como que yo era la flexible y me atenía a él eso está mal pero yo me atenía a él y Ok y siempre fue así pero por el cariño que yo le quise yo le tenía siempre hacía esas cosas que él no hacía por mí ¿me entiende? Ok y la pregunta ¿cuál es mi amor? O sea, cómo cómo superar esa rutina que ya tenía hecha por él ahora en la cuarentena porque ya no puedo ni o sea, no puedo salir con amigos ni distraerme ni convivir con otras personas él era siempre él era siempre el que estaba en mi chat ahí y consolándome y haciéndome detalles Ok ¿y entonces ahora lo que careces es esa persona que te está consolando? Pues no necesariamente sino una persona que esté ahí siempre ¿pero por qué quieres una persona que esté ahí siempre? ¿por qué no puedes ser tú? ¿por qué no puedes apoyarte en ti amor? Pues es que es que a veces necesito de alguien más sí y para eso están las amistades la familia un grupo de apoyo porque tiene que ser a la fuerza una pareja Pues es que no es que una pareja sino él Pues es que él no funciona porque te sometía y tú te dejabas Pues sí O sea siento que eres como estas personas que de pronto como se liberaron de alguien que los tenía de verdad muy atosigados y de pronto es como ahora lo extraño extraño que alguien me atosigue Pero es que eso no era siempre o sea éramos No importa a ver mi cielo es que no importa si era siempre ¿qué edad tienes ahorita? 19 Y a los 19 años ¿creías que esto iba a mejorar que a los 40? No Entonces si a los 19 no está funcionando la relación donde se están sintiendo la patada bueno pues cortas la relación y empiezas a conseguir una mejor en donde sí haya un apoyo mutuo no donde tú siempre terminas cediendo porque él siempre tiene razón Pues sí pero o sea ahorita no la situación no se da como para conseguir alguien más Es que no tienes que conseguir a nadie más mi amor ahí está el error La vida no puedes ir no puedes ir por la vida esperando conseguir alguien más para salir de tus problemas es estar bien contigo primero es tener salud mental es tener ese amor propio y una vez que logras ese amor propio vas a empezar a relacionarte con personas que van a sentirse igual que tú y que van a querer también entregar esa parte de su vida pero si vas por la vida buscando quien llene tus vacíos te vas a encontrar con gente bien violenta ok entonces ¿cómo puedo empezar a hacer eso? primero literal sintiendo este dolor que tienes y reconociendo que es porque literal te hiciste codependiente te hiciste dependiente de una persona que te daba su amor y que hay que trabajar primero la seguridad en uno mismo y eso es a través del ejercicio del conocimiento de aprender a conocerte y aprender a conocer a otras personas relacionarte fuera de la relación de pareja sino relacionarte desde el amor ¿y cree que en un futuro o sea en unos años o así podríamos ser religios amigos? déjame agarrar mi bola mágica y te digo las cartas dicen que posiblemente sí no sé ¿por qué quieres ver un puente en dos años a doscientos kilómetros cuando todavía estamos en el aquí y ahora? ten paciencia bueno gracias la verdad sí me ayudó muchísimo me da gusto mi amor orientada mi siela gracias Gracias por ver el video.